... ... ... ... ... ... ... Aquí es el Hidalgo, la deñada. ¿Cuál será la Hidalgo? Esa no creo, es la principal. ¿O sí? Vamos a ver. Hay que ver dónde dice Hidalgo. ¿Te fijas bien? Si no es Hidalgo, esta no tiene estrellas. ¿Puedo creeros? ¿Puedo creeros? ¿Puedo creeros? No tiene letrero, ¿cuántos letrero tiene? No tiene letrero. ¿Eh? Va a estar para allá entonces. ¿Ahí que dice? ¿Es la Hidalgo donde está? ¿Aquí hay tortillas? ¿Quieres que compre tortillas? No, ya está, ya viene. Sí, desde arriba. Pues vamos a comer, almorzar la casa. ¿Ah? ¿Dónde venden? Yo ahorita lo que quiero es terminar esto Pinto ahi esta Este metio mal aqui o que? Ahi Ahi Ay papi, quiero salsa barbacoa eh? salsa barbacoa como salsa barbacoa hija salsa barbacoa no te vas a golpear hija mami, quiero salsa barbacoa 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 ¡Gracias!